Bueno, importante información que se ha dado desde el gobierno sobre acciones concretas que se han venido adoptando en los últimos días, en las últimas semanas en el país. Y me gustaría entonces que el primer secretario del partido y presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, valorara todo este trabajo que se viene haciendo, las medidas que se siguen adoptando por el gobierno, las circunstancias en las que estamos hoy y los acontecimientos de los últimos días en el país, cómo sigue transcurriendo la situación nacional y elementos que usted quiera brindarle al pueblo en esta mesa redonda. Bueno, Randy, buenas noches para todo nuestro pueblo y una vez más agradecer a ustedes el espacio de la mesa redonda para poder intercambiar con la población cubana, para poder brindar información, para presentar puntos de vista sobre problemas complejos. Y yo creo que después de esta descripción que han existido desde los últimos análisis que se han hecho por parte de la actividad del gobierno, nos sería bueno también actualizar las valoraciones que tenemos desde el punto de vista también de sentimientos, de emociones y de convicciones de la problemática de la situación actual, que como sabemos es una situación compleja y retadora. compleja por los elementos de contexto y la relación entre esos elementos de contexto y retadora porque también exige una capacidad de nosotros para superar adversidades, para superar situaciones, para enfrentar toda esa difamación que hay en la enorme campaña mediática brutal que se ejerce sobre nuestro país. y que ha sido esa situación compleja atizada por los disturbios recientes que se produjeron de manera concentrada el domingo, que tuvieron alguna incidencia menor el lunes y que ya han estado casi sin hechos en el martes y en el día de hoy. Yo creo que todo esto responde indudablemente, y nuestro canciller ha habido denunciado, a un plan deliberado y un plan que está en proceso, por eso la vigilancia revolucionaria, la actuación de nuestras instituciones, la percepción que tenemos que tener de la situación es muy importante. Y responde a todos los preceptos de la guerra no convencional, al conocido manual para el golpe suave. Bueno, nosotros sabemos y lo hemos compartido, yo creo que fue parte de la información que dimos el martes en la mañana, de que aquí han coincido varias cosas. Bueno, el bloqueo de los 60 años recrudecido y aún más apoyado por 243 medidas restrictivas de la administración Trump, que además han sido sostenidos, el pico pandémico que hemos vivido en las últimas semanas. Un elemento que no podemos dejar de escapar, en medio del pico pandémico y de las situaciones que estábamos enfrentando, aparecen los resultados de Agdala, que las reconocen como primera vacuna en Latinoamérica, que nos permiten entonces a nosotros dar un paso más en el enfrentamiento exitoso a la pandemia. Lo cual es también una de las esperanzas que tenemos para, en el menor tiempo posible, limitar los efectos de este pico pandémico. Por otra parte, ya se empezaba a hablar y había algunas señas de las intenciones de la actual administración de los Estados Unidos de hacer una revisión en algunos puntos de la política hacia Cuba. La situación electroenergética que hoy, más que describir problemas, ya también se han descrito los resultados de las acciones que se estaban acometiendo para mejorar el servicio electroenergético a la población cubana y todo un grupo de problemas de carencias, insatisfacciones, problemas acumulados que tenemos. Esta situación, analizada por los que no quieren de verdad un desarrollo de la Revolución Cubana, por los que no aspiran a una relación civilizada y de respeto con los Estados Unidos, por los que tienen otras intenciones, marcó como que o aprovechaba en este momento o era el nunca por el que se ha apostado, y sobre todo, todos conocen que me estoy refiriendo a ese sector tan conservador que vincula a la mafia cubano-americana. Alrededor de eso han estado, precisamente, las principales aspiraciones de ese sector conservador y tratar de aplicar una política de golpe suave, precisamente en ese momento, contra nuestro país. Y aquí hay que hablar, entonces, del bloqueo y las medidas. Hay una diferencia de contexto, siempre hemos estado bloqueados, nosotros somos una generación que ha nacido, ha crecido y ha vivido bloqueada y somos de las generaciones que constantemente hemos estado participando en todo un grupo de programas para evitar que el país se atrase con el bloqueo o que el país no pueda superar el bloqueo. Pero las condiciones actuales no son las mismas que teníamos en el periodo especial que fue para nosotros otro periodo y otra situación muy compleja. Cuando aquello prácticamente quedamos sin muchas posibilidades, con todas las rupturas y la dependencia que teníamos del campo socialista. Pero en estos tiempos y después de los aprendizajes que tuvimos del periodo especial, de la manera en que tuvimos que enfrentar el periodo especial, desarrollamos programas, por ejemplo, de extracción de petróleo, de producción de petroleros, y por lo tanto, hoy una parte importante o la parte básica de nuestra generación eléctrica está montada en termoeléctrica que consumen crudo nacional. Nosotros somos capaces de autoabastecernos de crudo nacional. Y nuestros consumos de combustible hoy son más ajustados que en aquel momento que malgastábamos, lo recibíamos y malgastábamos más de 13 mil millones de toneladas de combustible al año. Pudimos desarrollar un proceso inversionista en el turismo que nos potenció un grupo de pueblos turísticos del país que nos da ingresos en divisas importantes para sostener otras actividades. Se desarrollaron procesos inversionistas que favorecieron procesos productivos, los cuales sirvieron para abastecer de bienes y servicios a la población y también para incrementar nuestras exportaciones y también para crear reservas que el país necesitaba en condiciones de determinada condigencia. Y con el recruecimiento del bloqueo en estos momentos y con las famosas 243 medidas de la administración Trump, se cortan todas las fuentes de ingresos que propiciaban esas experiencias o que propiciaban esas oportunidades y potencialidades que hemos ido desarrollando. Y en medio de esa situación estamos hoy con una carencia tremenda de divisas para asumir cualquier cosa. Y hay gente que sigue diciendo que no hay bloqueo. Y esa es una de las matrices que ha tratado de potenciar esta campaña feroz de difamación contra Cujamera. Aquí estamos tres de los que todas las semanas tenemos que hacer un análisis de lo que entra al país, lo que debemos y lo que necesitamos. Y siempre esa balanza es muy desfavorable. Yo te diría que hay de acá una enorme lista de lo que necesita el país, una enorme lista de los compromisos que tenemos que honrar en deuda y una pequeña entrada de divisas en estos momentos. Eso yo te diría que es un ejemplo práctico. No lo voy a manejar en cifras porque tampoco voy a dar el gusto de que los que siempre nos están espiando, de los que siempre nos están aplicando medidas tengan más información que la que tienen, pero vamos a ponerlo en un ejemplo más práctico. La retención de un barco de combustible o de un barco de alimentos en el país. Primero, es algo que necesitamos. En medio de esa situación de poco ingreso de divisas, es algo que tenemos que priorizar. O sea, de lo poquito, contra esta lista y contra esta lista tenemos ese barco de alimentos lo necesitamos o ese barco de combustible lo necesitamos. Hacemos el esfuerzo y lo pagamos. Y como debemos a ese suministrador, el barco entra a Cuba con lo que necesitamos y la propia compañía nos dice que no descarga ese barco hasta que no paguemos la deuda. Eso se llama retención, retención financiera. Y a esa hora hay que buscar de donde no hay el dinero para pagar esa retención financiera. O peor, hay que volver a contraer o a renegociar una deuda con esa compañía que además sigue trabajando con nosotros, que ha evadido bloqueo, que trata de alguna manera de apoyar y de tener un compromiso comercial con Cuba. Ejemplos como ese se viven todos los días. Por ejemplo, en estos días que aquí se plantea que hemos avanzado en inversiones importantes y en mantenimientos importantes a nuestras principales plantas de energía. Hoy estamos entrando con un esfuerzo tremendo con los tres bloques. Una inversión nueva en uno de los bloques de Feltro, una reparación capital en otro de los bloques y una reparación a la guiteras también. Esos son nuestros tres bloques de más generación, los que dan estabilidad al país. Pero tenemos una base de grupos de electrógeno. En Moa es la mayor base de grupos de electrógeno, Don Oliván, del país, que hoy pudiendo funcionar y pudiendo aportar al Sistema Electroenergético Nacional, no puede funcionar porque tenemos un barco retenido con combustible. Aquí además hay dos cosas. Está retenido, ya eso se solucionó, pero ahora hay mal tiempo y por las marejadas no hemos podido llevar con un transportador la descarga de combustible. Esas son las cosas que pasan en Cuba y que están muy vinculadas al bloqueo. Casi que uno podía a todo lo que hace en el día encontrarle la afectación del bloqueo. Y eso siempre no se entiende o no queda en la concepción de lo que diariamente no afecta. Yo te diría más, el bloqueo supera los deseos. Yo creo que todo nuestro gobierno, todos los compañeros y compañeras de la dirección del partido, del gobierno, de las diferentes instituciones, tienen una voluntad tremenda, tienen un deseo tremendo, tienen un sentido tremendo de responsabilidad para que el país se desarrolle lo más rápido posible, para que lleguemos a la prosperidad a la que aspiramos. Nuestros sueños y nuestros deseos, que por supuesto los compartimos como el pueblo porque somos parte de él, son superados por ese bloqueo. Ese bloqueo supera lo que nosotros queremos hacer. Ese bloqueo nos retrasa. Ese bloqueo no nos permite avanzar a la velocidad que necesitamos. Y eso ocasiona entonces que aunque actuamos sobre los problemas, se acumulan más los problemas sin resolver que los que podemos resolver por las velocidades que nos acortan. Y eso entonces provoca acentuamiento de incomprensiones, de inconformidades y también diríamos que afecta lo que tiene que ver con las esperanzas, con las aspiraciones de las personas. Por eso yo siempre no me canso de decir que es cruel, que es genocida, que es bajo, que es bajo y que demerita al país poderoso que ante una nación como la nuestra, pequeña, laboriosa, que tiene deseos de triunfar, que ha demostrado que puede conquistarse la justicia social. Entonces, por esa visión, por ese concepto de un mundo mejor, es entonces atacada y agredida de esa manera con el bloqueo. Y eso puede parecer más de lo mismo, pero sobre todo quise ejemplificar con cosas que son muy cercanas a la vida de todos. Y no quepa duda de que nosotros queremos un país más próspero y tenemos la insatisfacción de que no lo hemos alcanzado sabiendo que si nos dejan tranquilos, si nos dejan actuar por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio talento, si no nos dificulta, si no nos ponen trabas, si no nos ponen obstáculos, nosotros lo podemos alcanzar. Y si nosotros lo alcanzamos, y si nosotros alcanzamos esa prosperidad económica, yo estoy convencido que nosotros entonces podemos multiplicar la inmensa obra social que la revolución ha gestado y que yo creo que nadie la puede negar. Podrán haber insatisfacciones, pero la revolución ha gestado una enorme obra social, de justicia social, con esa economía de guerra, con esa economía bloqueada, con esa economía truncada y en la que también no somos todo lo eficiente posible. Y por eso tenemos que estar constantemente y en los últimos años, como parte del modelo económico y social de Cuba, su perfeccionamiento, introduciendo cambios, reformas, aplicando experiencias, tratando de avanzar más y también sufriendo los embates de las cosas que no nos quedan como queremos. Y por ejemplo, y es otro elemento de contexto, de realidad, en medio de todo eso, en medio de esta situación que estamos diciendo, en medio de esta situación con la que nos tratan de ahogar y asfixiar con un golpe suave, este país ha creado cinco candidatos vacunales que no nos cansamos de decirlo. Eso tiene un mérito tremendo, pero ¿por qué nos vimos obligados a buscar los cinco candidatos vacunales? Sencillamente, en primer lugar, porque no teníamos el dinero, el bloqueo no nos debe tener el dinero para comprar vacunas hechas por otros países. En segundo lugar, el bloqueo atenta contra nuestra soberanía, por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces por nosotros mismos de hacer las cosas, por eso fuimos a las vacunas. Y lo podemos hacer porque tenemos una obra social, una obra de la revolución, una conquista de la revolución que ha sido el desarrollo científico-tecnológico a partir de la idea visionaria del comandante en jefe. Y casi que era nuestra única alternativa. ¿Ha llegado una vacuna de otro lugar aquí a Cuba en estos momentos? ¿Con quién hemos vacunado ya casi un 30% de la población con primera dosis? Con vacunas cubanas. ¿Con quién estamos aspirando a cumplir esos porcientos de vacunación que Barrero explicaba a los que aspiramos en julio, en agosto, en septiembre y antes del año a tener toda la población cubana vacunada? ¿Con quiénes estamos haciendo los ensayos clínicos en personas convalescientes? ¿Con qué vacunas estamos haciendo los ensayos clínicos para también proteger a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Y lo hemos hecho en las peores de las situaciones de una pandemia y en la peor de las situaciones de bloqueo y persecución financiera recrudecida. Y ahora con todo este aliento a los disturbios. Vamos entonces a hablar un poco de los disturbios. ¿Qué han significado estos disturbios que han ocurrido? Primero, porque los disturbios también hay que sacar experiencia, también tenemos que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para poder actuar, para poder superar, para evitar que se repitan, para poder transformar situaciones. Bueno, los disturbios yo diría que han participado, no creo que sea una clasificación exalta, pero se pueden distinguir. Primero, una participación anexionista. Personas que responden a un plan extranjero, que están irreconciliablemente opuestas. Piensan bajo los designios del imperio que cuando hacen un gesto contra Cuba, cuando hacen una provocación, cuando protagonizan una acción, no acuden a una bandera cubana, acuden a una bandera norteamericana y por ahí andan fotos en estos días de las que tanto se han estado presentando, que precisamente son esas imágenes. el anexionista con la bandera norteamericana. Pero hay otros tres grupos de personas, de ciudadanos cubanos que han estado involucrados lamentablemente en estas cosas. Algunos que tienen un actual de delincuentes, otros que son personas insatisfechas, que tienen vehículos, tienen posibilidades de mostrar su insatisfacción por otras vías, pero se confundieron y cuando vieron esto dijeron, bueno, aquí mismo yo aprovecho. Legítimo también porque tienen aspiraciones, tienen insatisfacciones, no siempre han recibido la atención adecuada y jóvenes. Con los jóvenes me contrasta porque nosotros nos hemos reunido sobre todo en este tiempo de pandemia con jóvenes en todos los lugares. Ahí se están viendo imágenes, por ejemplo, a lo que me voy a referir después de la manera en que actuaron y que me digan que eso es una manifestación pacífica y no es una manifestación violenta y no es una manifestación vandálica y no es una manifestación donde está claro el delito. Ahí se vio uno con un short, mira, ahí está la bandera americana, mira el desparpajo, mira la manera en que en que se actúa, miren los cristales rotos, miren el desorden, el comportamiento cívico, esas son manifestaciones supuestamente defendidas como manifestaciones no agresivas, sino pacíficas, lo cual es una mentira. Pero bueno, un grupo de jóvenes que nos contrasta su actitud con la manera en que han actuado jóvenes cubanos en medio de esta situación. Nosotros nos hemos reunido a lo largo de todo el país con jóvenes universitarios que han estado en línea roja, que se han convocado para los lugares más difíciles, que han estado haciendo tareas de todo tipo en las tareas de enfrentamiento a la pandemia junto a su pueblo. Los delincuentes y los insatisfechos que participaron en estos hechos son parte también de nuestro pueblo y nos duele, nos molesta que haya personas que lleven esa actitud. Son fracturas que tenemos en nuestra atención a determinados problemas sociales, son consecuencias de esas fracturas, de esas cosas que tenemos que perfeccionar y que tenemos que asumir. Y yo me remito al comandante jefe, a su pensamiento, a programas sociales que él potenció. Me recuerdo toda su tesis con relación a los eslabones perdidos en la sociedad y cómo había que actuar diferenciadamente desde el trabajo social, desde el trabajo comunitario, desde la atención particular a cada familia en aquellos barrios que estaban en desventaja o en aquellos barrios que eran vulnerables, que independientemente de la obra social que ha potenciado a la revolución no le hemos llegado con la misma dimensión que a otros lugares. ¿Dónde hay familias disfuncionales? ¿Dónde hay hijos de familias disfuncionales que entonces están en más condiciones de vulnerabilidad para ser entonces de sectores de nuestro sistema escolar? Si desertan de nuestro sistema escolar y no tienen una adecuada atención o una adecuada vinculación a otras tareas sociales, delinquen, se convierten en delincuentes, son apresados porque hay que aplicarle la justicia, no somos capaces de reeducarlo adecuadamente en nuestros centros penitenciarios independientemente del esfuerzo de desastre porque en nuestros centros penitenciarios incluso se puede cursar una carrera universitaria. Lo que pasa es que estoy siendo descarnado, no me estoy deteniendo en los logros, me estoy deteniendo en las cosas que nos duelen y que tenemos que analizar y sacar adelante para superar todos estos problemas y después la propia sociedad no es capaz cuando salen de prisión de siempre incorporarlo de la manera más humanista posible, más transformadora y siguen con esa vulnerabilidad y entonces se repiten estas situaciones. Y en los insatisfechos hay problemas también de atención por parte de nuestras instituciones a planteamiento de la población, problemas de sensibilidad hacia esos problemas, la argumentación oportuna de esos problemas, la respuesta clara y precisa hay problemas que no tenemos condiciones hoy para resolverlo, eso sería una mentira decirle a la gente sé tu problema y te lo voy a resolver, no hay que decirle sé tu problema y ahora no estoy en condiciones de resolverlo pero vamos a ver qué podemos hacer, pero además tu problema no es que yo quiera molestarte y yo no te lo quiera resolver, tu problema está dado por esto, por esto, por esto, y también hay que decir que hay personas que tienen los problemas por su manera de asumir la vida, porque aquí hay personas que han sido beneficiadas con vivienda, te lo digo, tengo las experiencias de dos provincias que dirigí, personas que se fueron beneficiadas con vivienda cuando tuvieron problemas de ciclón y al poco tiempo vendían esa vivienda y se iban a un lugar más malo porque con el dinero entonces querían beber o querían hacer otro tipo de cosas. Ahora, con la crudeza con que lo estoy analizando, partiendo de nuestras insatisfacciones, nosotros no hemos podido lograr toda la transformación en barrios vulnerables ni toda la transformación en la atención a los problemas, a la superación de los problemas que tienen estas personas insatisfechas, entre otras cosas por el bloqueo, porque si nosotros tuviéramos los materiales de la construcción, los combustibles, las producciones, las materias primas necesarias para un grupo de procesos que están asociados a la solución de estos problemas, nosotros hubiéramos resuelto esos problemas y hubiéramos podido arreglar las comunidades y pudiéramos tener más comunidades de las que se han hecho en mejores condiciones de habitar para todos estos problemas y entonces las influencias serían de otra manera, pero estoy hablando de la insatisfacción al evaluar las cosas que ocurrieron y eso nos está diciendo entonces también que nosotros tenemos que potenciar la atención hay que seguir potenciando un tema que hemos debatido mucho la atención a la población la sensibilidad por los problemas de la población la vocación humanista de la revolución concretarla en hechos y también hay que reanimar nuestras formas de participación social hay que reanimar y reactivar el trabajo de las organizaciones y las instituciones que funcionan en el barrio y ya esos eran temas que yo había destacado en el informe de clausura del octavo congreso del partido y ya nosotros estamos trabajando en la implementación del octavo congreso del partido y vienen también estas situaciones de complejidad ¿cuál ha sido el saldo? bueno hay un fallecido que se comunicó con toda transparencia en el suceso que ocurrió en un barrio aquí en La Habana en La Huñera hay decenas de heridos no puedo precisar la cifra exacta ahora hay muchos heridos que son de la parte del pueblo que trató de evitar esos hechos vandálicos que de la parte del pueblo que fue a defender el orden y la seguridad y la tranquilidad ciudadana de la cual nosotros mismos nos sentimos que es una quimera en nuestra en nuestra sociedad daños materiales como esos que se ven en un grupo de instalaciones entonces en medio de los problemas que tenemos ahora tenemos que reponer y tenemos que reparar y tenemos que resolver otras cosas ataque contra las fuerzas del orden ataque contra las fuerzas del orden vulgaridad y eso la acera también los sentimientos de los cubanos de los revolucionarios ese no es el comportamiento que queremos un cubano ese no es el comportamiento que resuelve los problemas que los problemas que que tenemos por lo tanto ese modo de actuación también es un saldo en el que nos tenemos que detener porque eso hay que transformarlo en nuestra sociedad nuestra sociedad no es una sociedad que genera odio y esas personas actuaron con odio nuestra sociedad no conoce el odio como sentimiento el sentimiento de los cubanos no es un sentimiento de odio el sentimiento de los cubanos es un sentimiento de solidaridad y estas personas acudieron a estos hechos o protagonizaron estos hechos armados con vandalismo vociferando y anunciando muerte y linchamiento a personas revolucionarias a comunistas planeando asaltar lugares públicos rompiendo cristales robando agrediendo lanzando piedras un comportamiento salvaje virando equipos creyendo y entonces también manipulado y muchos decían por ejemplo hay un grupo este que actúa en la uvinera que miren los jóvenes y lamentamos que esos jóvenes que han tenido todas las posibilidades de instrucción de educación de superación se comporten de esa manera iban directos a a tomar una estación de la policía a quemarla y además con la convicción de que después que hicieran ese hecho ellos ya estaban llegando los barcos norteamericanos y ellos iban a ser parte de los apoyados ahora hay que decir también independientemente de este razonamiento crítico o autocrítico que estoy haciendo de esta realidad que se cometieron hechos que atentan contra la constitución de la república contra los presentes constitucionales y esa constitución fue refrendada por más del 86% del pueblo cubano por lo tanto es una constitución de la mayoría y es una constitución que tiene que ser respetada que tiene que ser apoyada y por lo tanto aquí hay personas que van a recibir la respuesta que contempla la legislación cubana que va a ser enérgica pero también de respeto en cada caso de las garantías procesales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y no habrá abuso habrá la aplicación de las leyes en su justa medida aquí hay que evaluar también los jóvenes y todo un grupo de circunstancias como estas que hemos hablado de naturaleza de origen de causa también a lo mejor habrá que pedir alguna disculpa con alguien que en medio de toda la confusión que se arma en sucesos como esta haya sido confundido haya sido maltratado pero yo creo también que es legítimo que una parte del pueblo la parte importante de la mayoría de nuestro pueblo y una parte importante de las fuerzas del orden interior trataron de evitar estos hechos y contrarrestaron estos hechos porque si no ¿qué hubiera pasado? La violencia y esto fuera lo que hubiera primado y todavía ya estuviéramos así con la ciudad toda desordenada y pasando más cosas y agravándose en la situación y resquebrajando esa seguridad que la gente siente de vivir en Cuba de vivir en su barrio de vivir en la comunidad y yo sé que hay personas sobre todo personas de edad abuela gente de barrio que están angustiadas porque haya pasado porque haya pasado esto algunas tal vez temerosas de que se nos vaya a desordenar la sociedad y por supuesto eso no va a pasar a eso nunca le vamos a dar posibilidades y por eso hubo una actuación y yo creo que han tratado de interpretar como les da la gana el llamado que yo hice de los revolucionarios a defender a tomar las calles no es porque el concepto de la calle es para los revolucionarios es un concepto que no incluye lo que pasa que en un momento como este los revolucionarios al frente con todos los que se incluyan tienen el deber de proteger lo que es patrimonio de todos que son esos derechos constitucionales que aprobamos con la mayoría son gente de pueblo que salieron a enfrentar esos disturbios entonces yo creo que también el otro saldo que nos deja esto es que nos provoca perfeccionamiento nos provoca profundidad nos provoca sentidos críticos la revolución se hizo para transformar esta realidad para llegar a todos para abrir horizontes de superación a todos y yo creo que todos en la revolución sin distinción de color de la piel sin distinción de género sin distinción de sexo han tenido las posibilidades de de poder nutrirse de todos estos horizontes hay que ver entonces que nos falla porque hay personas como esta que llegan a estos a estos estados y que pueden ser entonces manipuladas por una campaña que desinforma que crea realidades virtuales que no son las que vivimos en el país que responden a otros proyectos ajenos a proyectos injerencistas a proyectos desestabilizadores y ahí hace que confluyan personas de la población delincuentes y entonces anexionistas eso nosotros lo tenemos que atender y lo tenemos que tenemos que cortar esas causas y esto en medio de condiciones terriblemente adversas pero tenemos que llegar más a esos barrios con todas las instituciones con todas las estructuras con todas las organizaciones y reanimar como Dios te decía nuestras formas de participación popular y nuestras formas de funcionamiento de las organizaciones de masa también de las organizaciones barriales y sobre todo de las instituciones aquí todas las empresas que están en un barrio todos los ministerios todas las instituciones que hay en un barrio pueden ayudar a atender los problemas sociales que tenemos en cada lugar que de hecho se hace pero la vida nos está demostrando que lo que hemos hecho es todavía insuficiente por lo tanto yo lo que estoy llamando a partir de los análisis estos previos y sobre la base de la autocrítica de las cosas que tenemos que superar lo que estoy llamando es que nosotros tenemos que seguir multiplicando los sentimientos de solidaridad de sensibilidad de respeto y de responsabilidad social de todos los individuales los familiares los colectivos y por supuesto los institucionales esforzarnos más porque yo estoy convencido que nos esforzamos que hacemos pero esforzarnos más pero no solo esforzarnos más concretarlo más en resultados ayudarnos más entre todos con todas las potencialidades que tenemos y superar nuestros desencuentros entre todos nosotros lo que tenemos que propiciar aunque tengamos puntos de vista en ocasiones diferentes sobre determinados temas o situaciones diferentes entre todos tratar de encontrar soluciones y tenemos que potenciar desde el gobierno con la dirección del partido con la participación de todos un profundo trabajo social que se apoyen precisamente en eso en la solidaridad en la conciliación en el compromiso por llegar a los más vulnerables y que esas personas también en la misma medida que se apoyan que se les siguen dando posibilidades cambien también su concepto sobre la vida o sea es también un llamado a la paz a la concordia entre los cubanos y al respeto porque unos pocos por muy afectados que estén por muchas carencias que tengan porque sobrevaloren que su situación es peor que la de otros no pueden atentar contra los demás que son una mayoría no tienen derecho a atentar contra los demás tienen derecho a expresarlo pacíficamente tienen derecho a ir a las instituciones que tienen que atenderlo porque también los otros esa mayoría también tiene afectación y sin embargo no se comporta de esa manera vandálica y de esa manera que como sigo insistiendo no resuelve problemas sino que acrecenta problemas que entonces de manera oportunista los aprovechan los que no quieren la solución de los problemas de ninguno los que no tienen ningún compromiso con la superación de los problemas en nuestra sociedad ¿por qué? porque esos son los que nos bloquean ¿y por qué nos bloquean? ¿por qué no nos dejan hacer las cosas como nosotros creemos? déjenos demostrarnos a nosotros sin bloqueo en igualdad de condiciones que somos incapaces que somos inefectivos que no podemos dar respuesta a los problemas y que las convicciones que tenemos son ilusas ¿por qué no nos dejan hacer? ¿por qué en 60 años no nos lo han dejado hacer? ¿y cómo a pesar de todo hemos construido una justicia social que supera la que pueden exhibir países que se nos presentan con esta con esta perversidad y con esta maldad? vamos a detenernos también un momentico en los antecedentes y qué lecturas podemos hacer o algunas de las lecturas que podemos hacer de los antecedentes bueno estaba toda esta situación empezábamos a entrar en en pico pandémico salían empezaban a darse resultados que se fueron dando consecutivamente de la de las vacunas el pico pandémico no ha sido un problema de Cuba nada más el pico pandémico no han tenido nosotros pudimos aplazar el pico pandémico nosotros tenemos mejores indicadores en el enfrentamiento a la COVID como lo presenté el otro día en tablas con datos internacionales que incluso los Estados Unidos en Estados Unidos o pico pandémico por qué no hubo un SOS para Estados Unidos y hay un resurgimiento y tiene un resurgimiento ahora por qué no hubo un SOS para los países europeos a los cuales nosotros incluso mandamos brigadas médicas de apoyo quién se ha preocupado y quién ha dado un SOS por el continente africano y por los países africanos quién ha dado un SOS por la situación de América Latina que es el área más afectada con la con la pandemia tomaron a Matanzas y empezaron calentando el SOS a a Matanzas vienen los disturbios y se han olvidado del SOS a Matanzas se apagó el SOS a Matanzas el objetivo era realmente apoyar a Matanzas o era aprovechar una situación que es como está en los manuales de golpe suave una situación que podía crear irritación que podía crear inseguridad para entonces potenciar el descontento social para provocar entonces manifestaciones para provocar choque entre fuerzas y para buscar que el país se desestabilice la vida ha demostrado quienes son los que se han ocupado de Matanzas a Matanzas inmediatamente entrando en pandemia que se hizo se envió un equipo presidido por un miembro del secretariado del comité central del partido por un viceprimer ministro del gobierno por el ministro de salud pública que tiene que atender toda Cuba se fue para Matanzas y con un grupo de compañeros de otros organismos un equipo de trabajo donde estuvimos Marrero y yo con otros compañeros en menos de mes y medio ha visitado Matanzas tres veces para analizar las estrategias de Matanzas y eso ha sido y esos equipos son los que organizaron y pidieron las brigadas médicas que el país ha llevado a reforzar la atención primaria a Matanzas ese equipo fue el que despejó la madera que hizo falta para fabricar las camas que faltaban en Matanzas el que tomó las decisiones de que escuelas de que centros de que hoteles se podían convertir en hospitales fue ese gobierno cubano el que ofreció soluciones para Matanzas todo lo otro fue un pretexto y un discurso de doble rasero una mentira una falsedad una calumnia y yo te digo que cuando se trabaja con conceptos y principios como esos que ellos han planteado demuestra la perversidad demuestra la maldad demuestra los sentimientos ruines de las personas que defienden esas actitudes y a uno no le queda duda haciendo esas lecturas y de esta manera con que han actuado a partir de antecedentes y de realidades que es que nos quieren robar la tranquilidad les molesta la tranquilidad ciudadana que se vive en Cuba les molesta como nosotros vivimos en medio de adversidades en comunidad como hay esa gracia cubana de entre todos ayudarnos con la comida con los que tienen más necesidades en el barrio de ayudarnos los unos a los otros les molesta esa tranquilidad quieren alterar esa tranquilidad para lograr sus propósitos y para eso se han apoyado en una enorme campaña mediática cuando tú vas a las redes yo le digo si uno no tiene convicciones y si uno no tiene firmeza se angustia porque todo lo que han levantado de Cuba es totalmente absurdo hay una realidad virtual en las redes y hay una realidad real en la vida de este país sin dejar de estar conmocionada la gente ni preocupada por las cosas que han que han pasado pero sobre todo es una campaña llena de odio tú puedes pensar bien de alguien que llama al odio al hinchar al hinchar pero además como han movido los sentimientos familiares hay amigos familiares de cubanos que viven aquí desde el exterior han llamado para llenarlos de insultos para decirles que abandonen el país cuando estos no han asumido una posición contraria a eso casi que los han ofendido llenos de llenos de mentiras mira aquí apunté algunas dijeron que el general de ejército se había ido para Caracas el general de ejército está en Cuba con las botas puestas y con el pie en el estrigo como lo ratificó en el octavo congreso del partido dijeron que aceptó un viceministro del ministerio del interior otra mentira y ahí tú ves todo eso lo alman con fotos que son mentiras eso corresponde a esa foto cuando el general de ejército por sus funciones como presidente del país visitó la 14 cumbre del ARBA dicen que aquí en Cuba hay una represión total y hay muertos por miles ¿dónde están los miles de muertos? ¿dónde están los casos de muertos en Cuba? reconocimos que hubo un fallecido y estamos haciendo toda la investigación que hay miles de desaparecidos en Cuba que hay una represión absoluta salió una persona en un gesto totalmente grotesco en una directa diciendo mi gente Camagüey primera ciudad libre de Cuba primera ciudad libertada y lo que vimos hoy por la mañana en buenos días era un acto de reafirmación en el parque de Camagüey si la ciudad está liberada la ciudad está liberada desde que triunfó la revolución que el secretario del partido de Camagüey había sido secuestrado miren que su caballero cayó Camagüey miren miren hoy el viceministro primero del ministerio del interior lo ponían como como de sector ABC un diario franquista español quien ha lanzado ese bulo pusieron fotos de movilizaciones de la plaza y el malecón una era de Egipto otra la celebración de los argentinos de la copa del mundo o sea miren ese no es el malecón de la barra ese de Alejandría hay otra que ponen con con los hechos estos de celebración en Argentina en el obelisco de de Buenos Aires miren mirenla esa no es no es Cuba y para colmo han usado las propias las propias fotos de los cubanos revolucionarios de los que enfrentaron los hechos de los actos nuestros como si fueran las manifestaciones de ellos que calumnia que mentira que deshonra que como se empobrece un país que apoya planes como eso como se empobrecen también y se se deshumanizan se se convierten en indignos las personas que pueden apoyar cosas como como esas para no decir de la cantidad de gente que ya nos hemos ido del país que hemos abandonado el país aquí hay mucho coraje para no decir otra cosa en toda nuestra gente y aquí vamos a estar yo lo dije no hace mucho no hace mucho de que aquí hasta nuestras últimas consecuencias y yo si soy de los que está convencido de que por esta revolución damos la vida por el futuro de los cubanos y de las cubanas por el futuro de nuestros hijos por el futuro de nuestros nietos y porque nosotros hemos tenido un presente y también futuro en este país independientemente de todos los sueños que no hemos podido alcanzar por toda esta política criminal en todos estos años pero estamos convencidos de también nosotros mismos somos los que los podemos construir los podemos lograr o sea es una campaña mediática cargada de odio de falsas noticias de ridículas y mentirosas imágenes llamando a hechos violentos yo no sé esa construcción que han hecho de que nosotros no oímos al pueblo de que nosotros no compartimos con el pueblo de que aquí se han reprimido manifestaciones pacíficas no sé de dónde sale porque hay una llamada permanente de hechos violentos hoy estaban circulando posts donde decían cómo construir artefactos o armas para agredir artefactos o armas para agredir ofensas amenazas intimidación entonces yo lo que digo fíjate yo soy uno de los que ha defendido el proceso de informatización de la sociedad cubana de la necesidad de usar internet pero siempre lo hemos visto con una concepción humanista que internet tiene que ser para fomentar la cultura para apropiar para compartir el conocimiento para ser más cultos comunicar como decía el general de ejército lamentablemente es como la fábula de Sopo las lenguas la lengua sirve para lo bueno y para lo malo pero la manera en que están usando internet en estos momentos que están usando las redes sociales es realmente intoxicante es enajenante provoca muchas angustias con tantas mentiras y yo creo que es una expresión de terrorismo mediático porque se está llamando a matar se está llamando a linchar se está llamando a asesinar en las redes sociales para crear inseguridad para crear pánico para desvirtuar yo estoy totalmente maltratado en las redes sociales yo soy un tirano un dictador un opresor un asesino un criminal los que me conocen saben cuán alejado están esas cualidades que fomenta el imperio de los valores con los que uno ha crecido los valores que me inculcó mi familia que me inculcó la revolución la influencia que he recibido de mis colectivos de amigos de mis compañeros de trabajo en todos estos años y no estoy hablando de mí estoy hablando de que así somos los cubanos y así somos los revolucionarios entonces cómo se puede construir con tanta perversidad una semblanza de una persona con eso y entonces confunden a jóvenes confunden a pobladores de esos barrios donde tenemos estos tipos de problemas pero siempre nos queda la convicción de que podemos hacer más de que podemos enfrentar esos problemas de que los podemos resolver de que los podemos con un trabajo profundo superar y precisamente eso por los valores que tiene nuestro pueblo por los valores compartidos que tiene nuestra sociedad el Roger Walters es bajista creo que del grupo famoso grupo de Rob Pink Floyd describió esto de una manera yo diría super genial si le interesa mi casa y no me la puede comprar es porque no se la quiero vender ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado ni a la farmacia ni al banco y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y de ahorro al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar algunos escaparán por la ventana y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inecto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago sufrir a mi familia y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia eso sí nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa y que por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia eso recoge metafóricamente recoge lo que pretende Estados Unidos lo que pretende el imperio lo que pretende esta mafia cubanoamericana con todas estas acciones contra nuestro pueblo y yo creo que ya a partir de este análisis podemos decir que es Cuba hoy en estas horas en tiempo real hay paz en nuestras ciudades hay paz en nuestro pueblo seguimos funcionando todas las estructuras están trabajando el gobierno está laburando aquí se dieron conclusiones de reuniones que sesionaron entre ayer y hoy y que no eran reuniones citadas por esta situación eran las reuniones que correspondían ordinariamente a sesiones del buro político del secretariado del comité central y del comité ejecutivo del consejo de ministros hoy y por lo tanto seguimos en sesiones de trabajo análisis trabajando medidas políticas temas económicos los que se describieron aquí y sobre todo reorientados con todo este análisis que hemos hecho a reanimar nuestras formas de participación social el trabajo con los jóvenes escucharlos como las importantes personas que son que son conceptos que están en nuestro en las prioridades en las directrices del congreso del octavo congreso del partido en la atención cómo fortalecemos la atención a las comunidades y sabemos además que en una parte de la población hay determinadas preocupaciones con la tranquilidad social pero esa tranquilidad social la revolución la va a sostener la va a garantizar la va a defender siempre y además de eso estamos vacunando y el lunes abrieron todos los centros de vacunación en todas las provincias y municipios que iniciaban la vacunación seguimos intercambiando seguimos escuchando seguimos analizando propuestas seguimos fortaleciéndonos por dentro en medio de este embate la vida nos dice que nuestros principios son justos y que hay que defenderlos con pasión y con interés seguimos sacando lecciones y firmes y serenos en función del pueblo y en función de la patria yo creo que también es un momento de reafirmar convicciones y a colación quiero traer ideas de Fidel en 1992 periodo especial Fidel decía los tiempos difíciles son los tiempos difíciles en los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta en los tiempos difíciles y eso es una ley de la historia hay quienes que se confunden hay quienes se desalientan hay quienes se acobardan hay quienes se reblandecen hay quienes traicionan hay quienes desertan eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres en los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo yo creo que la mayoría de nuestro pueblo nuestro pueblo vale algo vale mucho y va a actuar de esa manera sin descensiones sin miedo con mucha valentía y con mucho coraje los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual del carácter de cada cual del coraje y el valor de cada cual de la conciencia de cada cual de las virtudes de cada cual y sobre todo de las virtudes de un pueblo y eso está en nuestro pueblo este es un pueblo de virtudes al que no le faltarán y las virtudes patrióticas y revolucionarias como explicaba Fidel no le faltaron ni le faltarán jamás a ese pueblo yo creo que son palabras que podían ser dichas hoy mismo ante esta situación es parte de su legado visionario por lo tanto alimentando esas convicciones estamos llamando a la paz al entendimiento a seguir a seguir potenciando a la revolución por su concepto de justicia que es como ganó la revolución la revolución la vamos a defender hasta las últimas consecuencias eso es una una convicción hacemos un llamado a la solidaridad a la responsabilidad social a la armonía a no dejar que el odio se apropie del alma cubana y que otros introduzcan el odio en el alma cubana el alma cubana es un alma de bondad es un alma de solidaridad es un alma de entrega es un alma de cariño y es un alma de amor no permitir que nos desunan que nos fracturen los que no quieren lo mejor para nuestra tierra ni para nuestra nación nuestros problemas se resuelven entre cubanos en la revolución así ha sido siempre en estos 60 años por lo tanto hay que defender asegurar y sostener nuestra tranquilidad soberana llamando a la unidad de todo el pueblo a la unidad de todas las familias cubanas a la unidad de todas las instituciones con nuestra población desarrollando esa resistencia creativa que nos da siempre potencialidades de vencer ante la adversidad paz y tranquilidad ciudadana respeto solidaridad entre compatriotas y hacia los otros necesitados del mundo salvando a Cuba para seguir construyendo creciendo soñando y alcanzando la mayor prosperidad posible ese es nuestro mensaje para nuestro pueblo en el día de hoy muchas gracias